Acompañada por Marco Cortés, presidente del Comité Directivo Nacional, y Gustavo Báez, presidente del Comité Directivo Estatal, ambos del Partido Acción Nacional, Tere Jiménez visitó el mercado Guillermo Prieto para dar a conocer sus propuestas y escuchar las principales necesidades de los comerciantes y vecinos de esa zona de la ciudad. En su recorrido por el barrio de San Felipe, la candidata a la Alcaldía Capitalina reiteró la necesidad de hacer equipo con la ciudadanía, con el objetivo de que Aguascalientes siga siendo punta de lanza en los diversos ámbitos como el económico, desarrollo social y ambiental, entre otros. Posteriormente, en la Escuela Primaria Club de Leones, también fue recibida con gran calidez por parte de maestros y padres de familia que con Tere Jiménez han podido observar importantes cambios en beneficio de este tradicional barrio. Con información de Adrián Martínez, edición de Yamil López para Informativo, Luis Antonio Salazar.